El conductor de transporte público de la ruta Villafaro en la que se trasladaba el joven Ángelo Rafael Medina, cuando fue ultimado, se encuentra bajo arresto mientras se desarrolla la investigación del caso. Según los familiares del joven, el conductor podría tener alguna complicidad con los desaprensivos, ya que en el video de seguridad que circula en las redes sociales, este no puso en marcha el vehículo. A pesar de presenciar el forcejeo del joven y los asaltantes, según el video, se entiende que puede haber una complicidad, no estamos seguros ni acosando a nadie, pero por ahí hay que empezar mientras la policía sigue investigando, dijo Pedro de León, primo del oxiso. Asimismo, sospechan que el joven, quien presuntamente en su mochila tenía dinero de su trabajo, habría podido ser perseguido por los asaltantes, alegando que estos les dieron seguimiento, ya que él frecuentaba dicha ruta, él siempre tomaba esa ruta. Él tenía unos negocios por ahí que les daba servicios y él tomaba esa ruta los mismos días, no todos los días, pero era algo que podrían haberle dado algún seguimiento, añadió de León, el joven Ángelo, de 19 años, quien resultó muerto la noche. Del martes, tras recibir varios impactos de bala para ser despojado de su mochila, se dedicaba a la venta de recargas en colmados de la zona, tranquilo y honesto, en tanto que sus familiares describen a Ángelo como un niño muy tranquilo y honesto que no salía de su casa. Yolanda Encarnación Ogando, tía de Ángelo, dijo que el joven estudiante era muy aplicado, estudioso y trabajador, era un niño muy tranquilo, él no salía ni siquiera a fiestas, dijo. Además, expresaron que el joven que era estudiante de diseño gráfico en la Universidad APEC, era también cantor y baterista en la iglesia a la que se congregaba. De su lado, Zuliki Gómez, prima de Ángelo, expresó que el joven era muy dedicado a sus estudios, honesto y trabajador y cooperador con su madre. Siempre fue un muchacho muy honesto.